se nos está pasando genial el día de hoy en esta ocasión nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo les voy a enseñar a cómo guardar cómo poner cómo fijar una publicación un post de nosotros que nosotros hayamos puesto bueno primero que nada estamos en nuestro perfil estamos en nuestro perfil después de eso lo siguiente que hay que hacer es de que para publicar para poner una publicación y fijada lo único que hay que hacer es de que nos vamos a ir a esta parte que dice mod aquí en mod seleccionas y nos vamos a ir a esta opción que pone fijar post cuando le pones a la opción fijar el post se te pondrá como esta cosita aquí y si algo salió mal está seguro que vamos a intentarlo más tarde bueno pues si se me puso la opción ahí debe estar el tema de conexiones que está muy lenta pues por eso entonces ya que hayas tenido ya que hayas puesto esa opción ahí ahí está sale tú notas que aquí está mira porque aquí me dice desfijar post pero nosotros está activado entonces cuantos post puedes poner solamente uno solamente uno puedes poner no puedes poner varios porque este post siempre va a estar mostrado al principio de lo que es la página sale y ya sabes si te gustó el vídeo dale like, comento, comparte y suscríbete y si te suscribes activa la campanita notificaciones así para cuando yo suba un video las notificas hasta el próximo tutorial